La policía de Edmond, Oklahoma, responde a un llamado al servicio de emergencias. Vi a una mujer parada frente a la puerta bajo la luz de la entrada. Tenía sangre en el rostro y estaba histérica. La mujer dice que un intruso mató a su novio. Estaba cubierto de sangre. Lo habían apuñalado muchas veces. Los investigadores buscan sospechosos. ¿Podrá un rastro de pisadas con sangre llevarlos al asesino? Los oficiales de la Agencia de Investigaciones de Oklahoma y la policía de Edmond llegan a la escena del crimen. La casa pertenece a Gary Larson, de 27 años. La víctima estaba en el piso, en la esquina del comedor, solo con la ropa interior puesta. Y tenía dos grandes heridas de puñaladas en el pecho. También tenía 20 o 30 puñaladas de otros tamaños. Esperamos a los médicos forenses para que lo examinaran en detalle y determinaran la magnitud de la violencia del ataque que sufrió. En el muro, cerca del cuerpo, hay manchas de sangre y una grieta grande. Era casi el mismo contorno del cuerpo, como si hubiera golpeado el muro y se hubiera incrustado en él antes de caer. Al parecer, la víctima estaba caminando por la casa a oscuras y alguien salió de pronto de la oscuridad y le clavó un cuchillo en el pecho. Le atravesó todo el cuerpo con la primera puñalada. Y luego, con la segunda puñalada también en el pecho, lo arrojó contra el muro. No parece que haya habido ningún tipo de lucha y parece que no pudo defenderse. En el suelo, junto al cuerpo, hay una huella de un pie descalzo con sangre. Es el primer crimen que investigué, en el que encontramos una huella de un pie descalzo. Suele haber muchas huellas de zapatos, pero de pies descalzos creo que nunca nos había pasado antes. Ni siquiera conozco otros casos en los que se hayan encontrado. El criminalista Douglas Perkins sugiere que se utilice luminol para ver si hay otras huellas o manchas de sangre que no se perciban a simple vista. Fue nuestra primera oportunidad de usar luminol en una escena del crimen. Esta sustancia sirve para encontrar manchas de sangre escondidas en lugares oscuros, así como rastros que a veces muestran secuencias de hechos. El luminol era relativamente nuevo y muchos ni siquiera habían oído hablar de él. Cubrimos las ventanas con telas plásticas negras y mezclamos los químicos. Y primero aplicamos el producto en el lugar donde me pareció haber visto indicios de una pisada. Los resultados son inmediatos y sorprendentes. Y ahí estaba, la huella de un pie derecho descalzo estaba torcida, lo que indicaba que la persona había caído al piso en ese lugar y había girado el pie en dirección al sector de las habitaciones. Al seguir las huellas que llevan a la habitación principal, los investigadores encuentran indicios de un ataque sexual. Las cosas de la habitación estaban desordenadas. Se notaba que había habido algún tipo de forcejeo, las sábanas de la cama estaban arrugadas y se veían manchas de sangre. Pensamos que quizás el mismo atacante las había manchado. Luego, Perkins rocía más luminol en el corredor. Tomé el envase y apunté hacia el techo para que el producto químico cayera en forma de lluvia sobre la alfombra del piso. Y en la oscuridad aparecieron otras tres o cuatro huellas de pies. Parecía como si alguien se estuviera moviendo. Me sorprendí mucho porque me di cuenta de que estaba observando las pisadas del asesino. Recuerdo que pensé que se parecía a la dimensión desconocida, porque podía efectivamente seguir los pasos del asesino. Parecía que estábamos en medio de una historia de fantasmas. Podíamos seguir la cronología del crimen. Vimos pisadas en el corredor y también había sangre en el piso de la habitación. Parecía que el atacante había rodado por el suelo durante la lucha. Era como si siguiéramos a un fantasma por la casa durante un brote de violencia. Las huellas ensangrentadas no son ni de Gary ni de su novia. Las huellas de pies descalzos pertenecen al asesino. Esa noche se cometieron dos crímenes. Uno en el comedor y el otro en la habitación principal. Y pudimos probar que los dos estaban relacionados. Ya que la sangre de un crimen llevaba hasta la otra escena en la habitación de atrás. Los detectives se llevan como prueba una parte de la losa del baño que tiene una pisada con sangre. En una ventana del frente encuentran una abertura y suponen que es por allí que entró el asesino. La casa estaba en una esquina y justo junto a un poste de luz. Recuerdo que pensé que ese hombre había tenido mucho valor para entrar allí. Eso nos hizo pensar que conocía el vecindario y se arriesgó de esa manera porque se sentía cómodo en la zona. Y allí tendría una oportunidad. Afuera, junto a la ventana de la habitación principal, los investigadores hallan un lugar que puede haber sido el escondite del asesino. Lo que nos llamó la atención fue un muro bajo que estaba unido a la casa. Ahí había arbustos que eran más altos que la ventana de la habitación principal. De modo que era posible que una persona pudiera pasar mucho tiempo ahí sin ser visto. Encontramos unas marcas en la tierra como del trasero de alguien que había estado sentado. Se podía distinguir el tipo de material incluso. Y podía ser de ropa interior, por ejemplo, o de pantalones vaqueros. Los detectives están convencidos de que el motivo fue el ataque sexual. Lo primero que pensé fue que se trataba de un curioso. Algún muchacho que había pasado mucho tiempo mirando por las ventanas y que... había llegado al punto en que quería tocar algo en lugar de limitarse solamente a verlo. Y Gary Day-Larson era un obstáculo para obtener lo que quería. Los detectives investigan el vecindario en busca de testigos y posibles sospechosos. Golpeamos la puerta de cada casa del vecindario e interrogamos a las personas que vivían allí para averiguar todo lo posible sobre los residentes y sus antecedentes. Pero el entrenamiento y la experiencia nos decían que tenía que ser alguien que conocía la zona, que se sentía cómodo en esa escena. Pero era increíble. No lograbamos avanzar en el vecindario. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. Los rastros se enfriaban muy rápido. Los investigadores revisan las pruebas. A Gary Day-Larson lo sorprendieron y le dieron entre 20 y 30 puñaladas mortales en el comedor. Los detectives creen que el asesino es alguien que conoce el vecindario y que entró por la ventana. El asesino dejó en la casa huellas con sangre de pies descalzos número 43. El hecho de que fueran huellas de pies descalzos era una pista significativa, es decir, era muy extraño. Eran actos cometidos por un demente. ¿Quién anda descalzo en la escena de un crimen? Teníamos que atraparlo antes de que lo hiciera de nuevo. Mientras los investigadores clausuran la escena del crimen, la novia de Gary Larson de 25 años es llevada al hospital, donde le toman una muestra como en todos los casos de violación. A pesar de su estado, su mayor preocupación son Gary y su familia. Fue tan buena con nosotros, aunque estaba lastimada. Estaba golpeada y llena de raspones. Y parecía que tenía quemaduras por todos lados, en cada articulación. Y ella intentaba consolarnos a nosotros. Era una persona muy especial, pero estaba destrozada. Los detectives le piden a la joven que describa el ataque. La víctima nos contó que ella y su novio habían salido. Y que después regresaron a la casa donde vivía su novio, la otra víctima, para pasar la noche juntos. Me dijo que, a pesar de que era una noche calurosa, él había dejado el aire acondicionado apagado. Por eso la ventana estaba abierta y que habían hablado un rato acostados en la cama. Luego, a las dos de la mañana, la pareja apaga la luz. Nos dijo que habían pasado aproximadamente unos 20 o 30 minutos cuando escucharon un ruido que ella describió como un ruido metálico. Gary se levanta de la cama y sale al corredor a investigar. Y en ese momento ella lo escuchó gritar. Y se sentó en la cama y comenzó a llamarlo. Gary, Gary, Gary. Estaba presa del pánico. No sabía exactamente qué hacer. Vacilante, la joven se levanta de la cama, traspasa la puerta y mira hacia el corredor. Nos dijo que vio a un individuo que caminaba por el corredor y que aparentemente solo tenía puestos guantes y ropa interior. Quedó atrapada. No tenía forma de salir de la casa. Ella se volteó, comenzó a correr y él la siguió. La sujetó cuando llegaron a la habitación principal y comenzaron a luchar. Con las luces apagadas y las ventanas abiertas, ella gritaba y nadie la escuchó. El atacante viola y tortura a su víctima durante casi tres horas. Ella pensaba que la iba a matar. Y él la seguía amenazando con el cuchillo. Le decía que tenía que matarla. Creo que fue lo que ella le contestaba lo que le salvó la vida. Porque no sabía que Gary estaba muerto. Ella suponía que estaba herido porque de lo contrario habría regresado. Pero fue su forma... De hablarle a ese loco, despiadado. Lo que estableció cierta conexión con él que vio que ella era una persona de verdad. Y por eso la dejó con vida. Poco después de las cinco de la mañana, cuando comienza a amanecer, el atacante ata a la novia de Gary. Le pone una funda de almohada en la cabeza y la deja en el armario. Cuando escuchó que el asesino se había ido, se desató las cuerdas y corrió a buscar a Gary. Fue entonces que llamó al departamento de policía. La novia de Gary les dice a los detectives que el atacante no parecía tener experiencia sexual. Me dijo que le pareció que él no sabía muy bien qué hacer con ella una vez que la tuvo en su poder. Desafortunadamente, sólo puede dar una descripción general del atacante. Sin sus gafas estaba prácticamente ciega. Los investigadores publican un retrato hablado del sospechoso. La noticia del ataque sorprende a la comunidad. Los amigos y familiares de Gary están consternados por el asesinato. Gary era mi hermano menor. Yo tenía 12 años cuando él nació. Fue el mejor regalo que mis padres pudieron darme. Y siempre lo adoré. Siempre. Cuando creció fue a la Universidad de Oklahoma. Estudió y obtuvo su título de contador público. Y seguimos siendo muy unidos. Gary era muy buena persona. Lo conocía de toda la vida. Vivía a la vuelta de mi casa. Crecimos juntos en Mascog y Oklahoma. Gary era muy sociable. Siempre sonreía. Era un músico muy talentoso. Y también todo un atleta. Era brillante. Parecía que todo le salía bien. Pero al mismo tiempo era muy sencillo y centrado. Cuando nosotros estábamos con él, era uno más del grupo. En la Agencia de Investigaciones de Oklahoma, los especialistas forenses se concentran en la huella de sangre del pie. Al igual que las huellas digitales, las huellas de los pies son diferentes en cada persona y sirven como medio de identificación. El hecho de que hubiera una huella de pie marcada en la sangre era muy extraño. Nunca había visto algo parecido. No tenemos base de datos de huellas de los pies. Es decir que en realidad no podíamos avanzar con la investigación hasta que la policía tuviera algún sospechoso con cuyas huellas pudiéramos comparar las de las muestras. Como no tienen un sospechoso, los investigadores verifican los antecedentes de los amigos y los contactos laborales de Gary. Gary había estado casado y se había divorciado. Pero esa relación no era conflictiva y no había nada que pudiera indicar que él y su exesposa no se llevaran bien. Analizamos algunos de sus negocios financieros en la bolsa y algunas actividades en las que había tomado parte. Investigamos también ese aspecto para ver si había algún tipo de negocio extraño o algo parecido, pero ese hombre era un ángel. No pudimos encontrar nada. Al igual que Gary, su novia no tiene enemigos. Investigamos a todos los hombres que pudieran haber sido parte de su vida. Aquellos con los que hubiera hablado alguna vez y aquellos sujetos que podrían haber estado interesados. en ella alguna vez. Pero no parecía haber nada en ese sentido. La policía investigó por todo el lugar. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. Los rastros se enfriaban muy rápido. Hay que decirlo, fue un caso único. Sucedió y nunca más hubo un crimen similar a ese. La investigación está en un punto muerto y el miedo crece en la comunidad. Todos estábamos aterrados. Me aterrorizó a mí, a mis hijos, aterrorizó a mis padres. Y aún más aterrador es pensar que quizás el asesino viva cerca. Pasan los meses y no hay pistas. El departamento de policía de Edmond le pide al FBI que arme un perfil psicológico del asesino. La policía no tenía ninguna pista y eso alimentaba en gran medida la paranoia general. Los detectives tienen algunas hipótesis sobre los antecedentes del asesino. O se trataba de alguien que pasaba por ahí o de alguien que estaba en el área temporalmente. Quizás en la casa de alguien se hospedaba o se había mudado, pero había vivido allí en algún momento. Para armar un perfil preciso, los expertos del FBI necesitan saber quién fue el objetivo del ataque, Gary o su novia. Los detectives vuelven a la escena en busca de respuestas. Afuera, junto a esa ventana, fue donde creemos que el asesino se escondió para mirar adentro, para ver qué estaba sucediendo. Y quizás sabía que había una mujer en la casa. Debajo de la ventana había arbustos entre los cuales se pudo haber sentado. Quizás tuvo tiempo de desvestirse antes de entrar para estar... preparado. Después de que se apagan las luces, el asesino espera 20 minutos antes de entrar. Esta es la entrada del frente que da al corredor y solo hay que dar dos pasos para llegar hasta este sector. Por aquí había una pisada con sangre. Había mucha sangre en la entrada y Gary Day-Larsen estaba en el suelo, justo en esa esquina. Al parecer, Gary Day-Larsen se levantó porque escuchó un sonido extraño. Mientras caminaba por el corredor, se encontró con el asesino que salió de la oscuridad. Le clavó el cuchillo en el pecho y lo arrojó hasta este rincón y luego lo apuñaló varias veces más. Luego, el asesino va hacia su objetivo. Él se encontró con la mujer más o menos por aquí, dentro del baño, y luego... la siguió desde el baño hasta llegar hasta la habitación principal. Los detectives creen que el objetivo del asesino era violar a la novia de Gary y que Gary era un obstáculo. Cuando ellos entraron en la habitación principal, el asesino la alcanzó y la sujetó de los brazos. Comenzó a atarla, a intentar asfixiarla, y ella luchó para librarse durante todo ese proceso. Y deben de haber pasado unas tres horas en esta habitación forcejeando mientras él la sujetaba y la atacaba sexualmente. El dato de que hubo una violación ayuda al FBI a desarrollar un retrato más detallado del asesino. La víctima declaró que el violador parecía sexualmente inexperto, lo que sugiere que es joven. Supusieron que el atacante tenía entre 20 y 27 años y que quizá conocía la zona o quizá vivía en ella. Nos dijeron que lo más probable era que el asesino viviera en ese entonces con su familia, pero que se hubiera mudado poco después del crimen. Es posible que este haya sido su primer asesinato, incluso su primer crimen, pero también era posible que hubiera cometido algunos delitos leves antes. El perfil del FBI también sugiere que el asesino vivía cerca, pero no conocía a la víctima. Tal vez esta persona solía espiarlos y se obsesionó con ella. No la conocía, ella no lo conocía a él, Gary no lo conocía. Pero él no consideraba a Gary una persona, sino más bien un obstáculo para lo que quería ser. Pura maldad. Es tan difícil imaginarlo. Dos años después del asesinato, la investigación sigue estancada. La policía tiene pruebas materiales de la escena del crimen y el perfil del FBI, pero no tiene sospechosos. Era muy frustrante para cualquiera que conociera la historia porque vivimos en una sociedad que mira mucha televisión y en la ficción siempre tienen una respuesta. Es por eso que recibíamos mucha presión para responder todas las preguntas. Las autoridades prueban todo lo que se les ocurre para hacer que el asesino salga a la luz. Una de las cosas más interesantes que hizo el FBI fue ir al periódico y pedirles que publicaran artículos con el perfil del asesino. Lo que hicieron fue pedirles que dijeran que era homosexual y cosas por el estilo para tratar de hacerlo enfadar y así lograr que se diera a conocer. Con la investigación en un callejón sin salida los detectives vuelven a analizar el caso. El asesino dejó en la sangre la huella de un pie descalzo número 43 y también su ADN en el semen extraído de la víctima. Pero no sirven de nada sin un sospechoso con quien contrastarlos. El perfil armado por el FBI sugiere que el asesino vivía cerca de la víctima pero que no la conocía y que pudo haber dejado la zona poco después de cometer el crimen. Dábamos un paso hacia adelante pero luego dábamos dos hacia atrás. Fue muy frustrante durante mucho tiempo. Necesitábamos un milagro para poder resolverlo. El caso queda congelado durante años pero casi dos décadas después surge una pista inesperada. Un detective relaciona un nuevo crimen con otro anterior. El asesinato de Gary Larson y la brutal violación de su novia quedan impunes durante 18 años. Que un crimen como ese quede sin resolver durante tanto tiempo no es habitual y tampoco nos parece aceptable. Pero en abril del 2004 el oficial James Hamm responde a un llamado de rutina sobre un sospechoso. Era una llamada por un problema desconocido. La persona que había llamado dijo que había un par de personas en la calle y que una de ellas gritaba llamen a la policía llamen a la policía una y otra vez. Cuando el oficial Hamm llega a la escena se encuentra con el propietario de una casa que estaba arrestando a un hombre vestido de negro. Lo que más me llamó la atención aún hoy lo recuerdo fue que llevaba puesto algo negro alrededor del cuello para cubrirse el rostro y que tenía pequeñas aberturas para los ojos. El hombre de negro es Jonathan Scott Graham de 38 años. El oficial lo detiene y el propietario le explica lo que sucedió. En más de una oportunidad sus hijos habían visto a alguien afuera. Alguien que miraba por las ventanas. Nos contó que en otra ocasión había visto un sospechoso por su casa y que había instalado un sistema de seguridad y que esa noche se había activado. Salió por la puerta del frente y vio a un hombre vestido de negro parado fuera de su casa. ¡Ey! Entonces el propietario saltó sobre el hombre y logró arrojarlo al suelo. Forcejeó con él y mientras luchaba le gritaba a la gente que llamara a la policía. El hombre Jonathan Graham vive cerca de allí. Los oficiales van a su casa. Golpeamos a la puerta y su padre contestó. Hablamos con él y le contamos lo que había pasado y le preguntamos si podíamos entrar y buscar entre sus cosas y nos dejó pasar. En su casa los oficiales encuentran una computadora. Piden autorización para revisarla y se la conceden. En una de las carpetas que encontré había fotografías del baño de una casa tomadas con una cámara digital a través de una ventana. También había otras fotos que parecían ser de personas desnudas. Notificamos a los detectives lo que habíamos encontrado. Tomamos la computadora y la llevamos al departamento de policía de Edmond donde la registramos. No es contra la ley detenerse en la acera y mirar por una ventana. Pero si comienzas a trepar escaleras te escondes entre los arbustos y espías los patios traseros de manera clandestina eso sí va contra la ley. Arrestan a Graham por el delito menor de espiar por las ventanas. Craig Elwell escribió un artículo sobre el arresto para un periódico local. Era un informe policial corto nadie creía que surgiera algo importante de eso. Lo único que sabía de Jonathan Graham era que vivía en una habitación en la casa de su padre. No parecía que le salieran muy bien las cosas. Entonces se vio envuelto en este caso por curioso y resultó que había mucho más de lo que parecía. Al día siguiente le asignan el caso al detective Stephen Day. La noche en que lo arrestaron los oficiales obtuvieron la información del propietario. Sospechaba que ese sujeto estaba intentando tomar fotos a través de la ventana. El hecho de tomar fotografías sin autorización ya constituye un delito mucho más grave y te arrestan. Para acusar a Graham de un delito grave la policía debe probar que tomó fotos de la casa que estaba observando. Salí de la casa e intenté recrear el tipo de fotos que podíamos llegar a encontrar. queríamos saber cómo se veía el interior de la casa para poder reconocer esas imágenes si las veíamos. Mientras caminaba por el costado de la casa miré los arbustos y la ventana y esa imagen me dio un presentimiento. Podría decirse que me provocó una sensación extraña en el estómago como un brote de adrenalina. A los detectives la casa les resulta extrañamente familiar. En el momento en que vi esos arbustos y esa ventana se me ocurrió preguntarme en voz alta ¿dónde estamos? Sabía que nos encontrábamos en el mismo vecindario en que habían asesinado a Gary Larson. De hecho la casa está a solo una calle del lugar donde asesinaron a Gary Larson y el día del asesinato 18 años antes el detective Dave había sido el primero en llegar a la escena. Cuando el detective revisa el expediente de Larson relaciona los dos casos rápidamente. Steve comenzó a estudiar sus antecedentes y descubrió que en el momento del asesinato su perfil se parecía mucho al del asesino. Jonathan Graham tenía 20 años en el momento del asesinato de Gary Larson y vivía con sus padres a solo una calle de la escena del crimen. Poco después del ataque se mudó de la ciudad. Todo concuerda con el perfil del FBI pero hay algo más. Cuando Dave revisa el informe del último arresto descubre que Graham estaba descalzo cuando lo atraparon. Seguro que es una broma pensé. Reley el informe corroboró la información y las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar. Graham también había sido arrestado en Texas y supuestamente también por Curioso. Había llamado a una mujer que pensaba que alguien rondaba la zona. La policía detuvo a Jonathan Graham cuando caminaba por el vecindario. Como llevaba una cámara lo arrestaron y cuando hicieron el inventario del contenido de su auto encontraron una bolsa con varios pares de esposas, algunos cuchillos y espadas de varios tipos y tamaños, esposas flexibles, guantes, ropa de color oscuro, dos latas grandes de líquido para encendedores, juguetes sexuales, lubricantes y preservativos también. En definitiva, había elementos que podían usarse en un ataque sexual y si se tiene en cuenta el fluido inflamable también en un asesinato. Para los investigadores, las piezas del rompecabezas se están acomodando. Estábamos cada vez más seguros de que era el hombre correcto. Lo que le llamó la atención al detective Steve Day fue que Jonathan Graham no llevaba zapatos. No sé cómo reaccionaría yo si apareciera una pista de un caso de 18 años atrás en lo que al principio parece un caso diferente. Es evidente que los detectives nunca olvidaron ese caso inicial ni siquiera después de lo que pasó en Edmond. Fue como una señal de alarma así que pensamos en tomar una muestra de las huellas de sus pies. Pero mientras el detective Dale redacta la orden que necesita para solicitar las muestras de las huellas se entera de que han liberado a Jonathan Graham bajo fianza. Comienza una carrera desesperada. Los investigadores necesitan preparar el caso antes de que Graham se vaya de la ciudad de nuevo. Cuando arrestan a Jonathan por espiar el detective Stephen Day relaciona el incidente con el caso sin resolver de la muerte de Gary Larson. Pero cuando liberan a Graham bajo fianza los investigadores buscan la forma de arrestarlo de nuevo lo antes posible. Me reuní con el detective Hancock y le dije revisemos esa computadora y tomemos todo lo que podamos. El detective Chef Hancock revisa la computadora de Graham en busca de pruebas de un comportamiento criminal. Buscaba dibujos también fotos videos de cualquier tipo y revisé las imágenes y encontré más de 250 archivos de pornografía infantil. En su búsqueda también descubre varias imágenes típicas de voyeurs bajadas de internet. No se trataba de fotos tomadas por un curioso estaban tomadas para que pareciera que lo fueran. Tenía cientos de esas fotos definitivamente estaba obsesionado con el boyerismo. Reunimos todo lo que teníamos en la computadora sobre pornografía infantil para la orden de arresto y lo acusamos de delitos graves así que volvimos a arrestar a Jonathan Graham. Esta vez no le conceden a Graham la posibilidad de fianza. El detective Wood toma muestras de las huellas de sus pies. Recuerdo que miraba las huellas de los pies y pensaba estas son las que buscamos. Las había visto tantas veces incluso en sueños que estaba muy familiarizado con las características que buscábamos. Envían las muestras de Graham a la agencia de investigaciones de Oklahoma. El especialista en huellas latentes Jim Stokes se sorprende con el pedido. Trabajo con la policía desde 1992. y específicamente con huellas latentes desde 1995. Y esa fue la primera vez que tuve que identificar la huella de un pie descalzo en una escena de un crimen grave. Analicé la huella para ver si podía aislar una zona específica con detalles que llamaran la atención que pudiera comparar visualmente con la impresión tomada con tinta en la misma zona. Y una vez que encontré esa área pude comprobar que esos detalles se encontraban relativamente en la misma posición en cada huella. Una vez que logré hacer eso pude entregarles una opinión. Con todos estos datos finalmente pude llegar a la conclusión de que la huella marcada en la sangre del piso y la huella tomada con tinta que me había entregado el detective Wood provenían de la misma fuente. Es lo que los investigadores estaban esperando. Me llamaron de la agencia de investigaciones de Oklahoma y me dijeron las huellas concuerdan y yo les dije bien pueden ser un poco más específicos corresponden al mismo pie son del mismo tamaño no era concluyente. incluso ahora estoy sintiendo escalofríos de solo recordarlo. Sentí que me quitaban un peso enorme de los hombros nos esforzamos tanto durante tanto tiempo y de repente de la nada pudimos resolverlo estaba eufórico estaba muy contento de pronto me enfurecí por todas las personas a las que había lastimado y les dije matenlo sosténganlo apuñálenlo 24 veces como hizo con Gary varios días después el análisis de ADN confirma la coincidencia recuerdo recuerdo que redacté una orden de arresto fui a buscar a Jonathan Graham y lo llevé a la prisión del condado de Oklahoma entré y le dije también se te arresta y se te acusa de homicidio y él dijo está bien yo en su lugar si fuera inocente probablemente me hubiera vuelto loco pero él dijo está bien me pareció increíble quien hubiera pensado que ese policía joven muy joven que fue a la casa de Gary la noche en que lo asesinaron que llegó allí primero sería 18 años después el detective que detendría al asesino en mayo del 2004 18 años después acusan a Jonathan Graham del homicidio premeditado de Gary Larson y de la violación de su novia recuerdo que lo miré y pensé nos llevó un tiempo largo pero finalmente te atrapamos las noticias del arresto representan una sorpresa pero también un alivio para los familiares y los amigos de Gary no podía respirar sentía que el corazón se me iba a salir no podía respirar sentí alivio de inmediato estaban seguros de que era la persona que lo había hecho y estaba muy agradecido sentí mucho alivio porque habían resuelto el crimen cuando me enteré de que era un hombre del vecindario me sorprendió había sido un crimen muy grave sin el menor sentido las cosas le estaban saliendo bien a Gary y él estaba dispuesto a esforzarse y que este hombre haya terminado con todo eso sin necesidad de esa forma tan absurda fue muy trágico cuando los investigadores analizan en detalle los antecedentes de Graham encuentran más similitudes con el perfil del FBI no podía ser más similar al perfil a decir verdad tenía entre 20 y 27 años también vivía en el lugar y lo conocía todo tenía que ver e incluso nos contó que había perdido mucho peso y que había tenido algunos problemas justo después del asesinato había muchas coincidencias con el perfil psicológico cuando el caso se acerca a la etapa del juicio los familiares y la novia de Gary Larson le piden al fiscal que lleguen a un acuerdo el fiscal ya estaba decidido a pedir la pena de muerte como todos lo que nos hizo cambiar de opinión fue que la mujer atacada no quería pasar por todo eso de nuevo y como podrán imaginarse un caso con pena de muerte puede prolongarse por años nos hizo revivir el dolor a todos a la novia de Gary a mi madre y mi padre a sus amigos creo que no se hizo justicia para Gary pero estoy muy contenta de que esa persona ya no esté en las calles lastimando a nadie más y ese era mi objetivo principal que no pudiera lastimar a nadie más en enero del 2005 Graham acepta declararse culpable de homicidio y violación para evitar la pena de muerte lo sentencian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional Graham sólo podrá salir de prisión una vez muerto como parte del acuerdo Graham acepta responder preguntas sobre sus crímenes quería escuchar las dos versiones del asunto quería saber la verdad quería saber qué pasaba por su mente y cómo y por qué elegía a sus víctimas yo nunca pensaba Graham dice que se fue y regresó más tarde esta vez con un cuchillo cuando salió regresó describiendo la luz y eso es cuando yo decidí que iba a rape la chica la casa era muy abierta y ella estaba por herself i went through una de las ventas y wandered alrededor de la casa por un tiempo en la noche y i bumpedo into gary coming down the hallway y was sorprendido y out of excitement, fear, shock i don't remember much of the incident and then i pushed him against one of the walls and so i was told last year i didn't even know how many times i had stabbed because i was you know so surprised fingía no recordar ni siquiera sabía cuantas veces lo había apuñalado hasta que me dijeron y cosas así nunca recuperan el arma homicida graham cuenta que en ese momento atacó a la novia de gary i think i was just trying to knock her unconscious and then decided that i couldn't do it without her and so i figured if i could just tie her up what do you think about her actions during that time period i don't remember too much about it other than she didn't want me to hurt her and i pretty much decided that i didn't want to at a certain point but you didn't go ahead and rape her for me yes because that's why it came from an issue what did you like about it control doing whatever i want to do have there been any other sexual assaults that we don't know about but no todos le creen a graham creo que siguió ese camino que comenzó a transitar con gary porque años más tarde cuando lo arrestaron fue por la misma conducta y para mí es improbable que haya hecho eso un día y luego lo mismo 18 años más tarde pero que no haya hecho nada similar en el medio es muy posible que haya otros asesinatos sin resolver como parte del acuerdo los fiscales estipulan que si se relaciona graham con cualquier otra violación o asesinato se volverá a considerar la pena de muerte los investigadores nunca se olvidarán del caso de gary larson quizás sea uno de los casos más importantes que tuve y sin duda fue de los más difíciles hay algunas cosas que haría de forma diferente si tuviera que hacerlas de nuevo pero no importa quien lo atrapó lo importante es que lo hicimos es difícil ponerlo en perspectiva a veces uno nunca llega a saber la verdad y que en este caso la hayamos descubierto es algo que fue muy bueno para nosotros y y y y y Gracias.